Música Italia obtuvo la identidad política de la que actualmente goza en 1861, pero diversos grupos de personas vivieron en la región desde la antigüedad. Italia es un país situado en el sur de Europa. Tiene una superficie de 301.340 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 60.783.000 habitantes. Se encuentra en la posición número 23 de la tabla de población de 196 países. Capital, Roma y su moneda, euros. Vamos a tocarnos temas factores sociales, económicos y políticos. Acompáñenos. Música Como suele suceder con los países gobernados por el afán de codicia, este poder se volvió insostenible a largo plazo. Las plagas, el hambre y las invasiones extranjeras sumieron al imperio romano en una época oscura. El establecimiento de las ciudades y de una clase comerciante condujo al renacimiento del siglo XV, época en la que pintores, arquitectos, poetas, filósofos y escultores produjeron obras geniales que aún prevalecen en Italia. En esta ocasión vamos a hablar acerca del factor económico de Italia. El sector agrícola aporta cerca del 2% del PIB italiano, mayor productor europeo de arroz, fruta y vegetales. Es el mayor productor de vino a nivel mundial. Sus recursos son limitados y por eso debe importar la mayoría de materias primas y más del 80% de recursos energéticos. El tejido industrial formado por medianas empresas familiares con menos de 100 empleados. Italia fabrica bienes de lujo como vehículos, productos gourmet, alta costura, principales, industrias maquinarias de precisión, productos químicos, moda y entre otros. La inflación ha caído fuertemente y la implementación de un plan de reembolso estatal permitió resolver un problema de pagos atrasados recurrente en el sector público. Sin embargo, la deuda pública es muy elevada, más de 2.1 billones de euros y el sector bancario conoce dificultades debido al alza de créditos dudosos, la baja del crédito y la fragilidad de los márgenes de interés. Dentro de los aspectos sociales tenemos la educación. En Italia es gratuita y obligatoria por 8 años, es decir, para los niños entre 6 y 14 años. También tenemos la salud. Todos los italianos están cubiertos por un sistema de salud del Estado, en donde este sistema es avanzado y la relación entre doctores y pacientes es la más alta del resto de los países europeos. La expectativa de vida relativamente es alta. Para las mujeres es de 80 años y para los hombres es de 74 años. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Italia se encuentra entre los 10 países con más alta calidad en servicios de salud. El presupuesto de 2015 en Italia busca relanzar la economía, mejorar las cuentas públicas y crear empleos, y prevé medidas para favorecer tanto a los hogares como a las empresas. Las medidas de ajuste estructural equivalen al 0.3% del PIB, generando un déficit del 2.6% del PIB, lo que se ajusta a las exigencias de la comunidad europea. El índice de desempleo que aumentó a partir de la crisis financiera mundial se sitúa en torno al 13%, sin contar el desempleo técnico. Los más afectados son los jóvenes, en cerca del 44%. Las desigualdades regionales son más grandes entre el norte, muy industrializado y dinámico, y las zonas rurales y pobres del Mezzogiorno en el sur. Italia es un país de enorme riqueza cultural, con grandes baluartes históricos, artísticos y arquitectónicos. Los italianos son personas nobles y cálidas, que disfrutan tanto de un ambiente relajado como de coloridos festivales. Dentro de estas costumbres es muy importante mencionar sus esquijitos platillos. Existen dos platos típicos con enorme reputación en todo el mundo, que son la pasta y la pizza. Si la razón para visitar Italia son negocios, es útil saber que se encuentran en el 45 puesto del Down Business de los 189 que conforman este ranking, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Italia, ha sido de 43 puntos, con el que se colocó en el puesto 73 de los 174 publicados en este ranking, en el que los países en los que hay menor percepción de corrupción ocupan los primeros puestos. El gasto público en Italia en 2014 creció 6.327 millones, a lo que corresponde un 0,77%, hasta un total de 826.262 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2014 alcanzó el 51,10% del PIB, una subida de tan solo 0,20 puntos respecto al 2013, en el que el gasto público fue el 50,90% del PIB. En el 2014, el gasto público per cápita en Italia fue de 13,594 euros por habitante. Referente al 2013, el gasto público per cápita incrementó en 670 euros. Además de saber cuánto gasta un país, es muy importante tener en cuenta en qué gasta. Según los últimos datos, dedicó su gasto público el 8,43% en educación, el 14,03% a sanidad y el 2,82% a defensa. La última tasa de variación anual del IPC publicado en Italia es de octubre del presente año y fue del 0,3%. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,872 puntos en 2013, con lo que salió en el puesto 26. Productos químicos y moda, etcétera, 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 etcétera. Que para los niños entre en... Que disfrutan tanto de un... Ah, espere que no. Corte. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país... Con lo que se sitúe en el puesto 26. Ay, la ha matado.